Hola chicos, hoy vamos a probar un juego muy divertido. ¿Y qué juego es? ¡El de atrás para la caca! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Hala! Aquí tenemos las órdenes de cómo va. Primero, se tira el dado, te toca un número, tiras tres veces y la caca no salta, pues mala suerte. Y si la caca es alta, la tienes que coger y te coges un punto que es una moneda azul. Bueno, bueno, ahora lo explicamos. ¿Esto qué es? ¡Oh! Creo que esto es un gorro. ¡Uh! ¡Un moñigo! ¡Ay, una caca! ¡Qué asco! Y aquí tenemos el retrete que se monta. Y estas son las monedas. Las monedas son aquí. Las monedas. Azules. Vamos a montarlo. Esto pongo. Ya. Así. Y esto es así para tirar. Y también se puede poner aquí. Y mira, aquí se tira el dado. ¿Veis? Me ha tocado un rostro. Y por aquí sale la caca saltarina. ¿Veis? 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 Primero se tira un dado. Me ha tocado un 1-1. Pues tienes que hacer un 1 con esto. Con el desatascador se hace así para que salga la caca. Me ha tocado un 1. 1-1. Te toca. El dado se mete en este agujerito para que salga el dado. Y le tienes que tirar a la cadena. ¿Queréis ver el agujero? Por aquí se mete el dado. 2. Me ha tocado 2. Venga. 1-2. Me toca. Me ha tocado un 1. Me toca. 1-1. Me toca. Espero que me toque un 3. ¡Está la caca! 1-1. 1-1. También. Los 1 son muy malos. Uy. Pero no hagas así porque cuando salga la caca te va a dar el brazo y... 1-3. 1-1. 1-1. Ficha azul. Y si no hubiese escogido la caca, Berto, pues no hubiese escogido una chapa azul. Y las chapas azules son puntos. Si tenga más chapas azules, gana. Chicos, vamos a enseñar la chapa azul. Bueno, Nacho, te tocaba a ti. Tira. 1-2. 1-2. No ha salido de la caca de milagro. No. ¿De milagro? 1-3. Nada. Te toca. Es que era el dado. Va a ser a mí la que me va a salir. Te ha tocado un 1. No, un 2. Un 1. Un 2. Vale. Mira tú. 1-2. Uy, como me toca un 3. Te va a tocar a ti. No, te va a tocar a ti. Sí, me va. Me va a tocar a mí entonces. No lo arremes tanto, saca la toalla. Un 3. No, un 3 no, un 2. No, un 2. Y eso. ¡Oh! No ha tenido ficha. El pobrecito hermanito. Ahora la del desempate. Eso ya lo veremos. El que gane esta gana. ¡El desempate! ¡Un 3! Amiguitos, qué suerte voy teniendo. Bueno, esta es la última. Y si gana mi hermano mayor o si me gano yo, el que gane la semifinal se lleva todas las chapas. Que no, no se lleva todas las chapas. Hombre, la semifinal se hace eso. ¿Verdad, amiguitos? No, no sé, hace, amiguitos. Bueno, vamos a seguir jugando. ¡Uno! He tenido suerte y le va a tocar a ti. Le va a tocar a ti. Tres. Toma, he ganado la semifinal. Toma, he ganado la semifinal. Aquí tenemos a la caca que me ha hecho caso. Y a la caca que no le ha hecho caso a mi hermano, se le queda encima la cabecita para siempre. Olíndole más. No. Bueno, amiguitos, os veremos otro día. Adiós. Adiós, amiguitos, que lo paséis bien en las vacaciones. Aquí no me va a caer el culo. Déjole. No. No. No.